Imagina que ya no puedes oír esa canción, que tu serie favorita dejara de existir. Cada vez que consumes contenido ilegal, pones en peligro miles de puestos de trabajo. Y sin creadores, músicos y escritores, ya no habrá nada más que escuchar ni leer. No dejes que te roben la emoción.